¡Suscríbete! ¡Uy, Teo! Largo, cortita, cortica ¿Quién le pega? Uno, dos en el camino Teo, se sale, le va a pegar de zurda ¡Al marco! ¡Gigando! ¡Vental Manixiria! ¡Aprota larga arriba! Mi cabeza, primero Willy Tecillo Pasa primero para Kevin Balanda Salta Wilmar Barrio Arranca Chodick, va a meterla arriba Corta bien la pelota, Tecillo Entra el camarador, Rambabón, Rambabón Que la mueve al medio para todo Filipe, punto, marcaron falsa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!